Las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron este día una ceremonia de ascenso y condecoraciones en el marco del 198 aniversario del Ejército. Los ascensos corresponden a los señores oficiales subtenientes a teniente y deteniente a capitán. El evento se realizó en la 101 Brigada de Infantería de Choluteca. Así es, el día de hoy estamos llevando a cabo esta ceremonia conmemorativa a día del Ejército, el 198 aniversario, donde se están llevando a cabo lo que son condecoraciones y distinciones militares para oficiales y suboficiales, asimismo ascensos para oficiales y suboficiales de oficiales subalternos, de subtenientes a capitán. ¿Cuántos ascensos se han llevado acá? Tenemos varios ascensos de las diferentes categorías, aproximadamente unos 20 ascensos y muchas condecoraciones, ustedes lo vieron, desde las condecoraciones muy importantes hasta las más bajas. Creo que esta brigada ha sido muy premiada por haber tenido tantas condecoraciones, tanto oficiales como al personal de comandos. ¿Qué representa para la institución castrense estas condecoraciones y ascensos? Pues, bueno, los ascensos le permiten al oficial poder escalonar un peldaño más y continuar lo que es en su carrera profesional y los reconocimientos y las distinciones militares son aquellas que nosotros nos sentimos contentos porque nos valoran nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra disciplina y lo que es la dedicación de cada soldado. Entonces, nosotros los alegramos cuando nos dan una medalla, una mención honorífica, es el premio de un soldado, como quien dice, ese es el espíritu, verdad, del soldado. Entonces, no digamos las condecoraciones porque, perdón, los ascensos, que eso pues le permite a uno ir escalando más categoría dentro de la institución. Las Fuerzas Armadas ascendió a oficiales a su grado inmediato superior, como es el caso del Capitán Alan Edgardo Enrique Zúniga, Alan Saúl Bardales Reyes y Manuel Alejandro Rosales Matute. Sí, agradecido con Dios y con mi familia que han estado conmigo en cada instante, en cada momento de mi vida, a mis padres, mi esposa y ahora a mis hijos. Y para mí, primeramente, agradecerle a Dios y a ellos. ¿De dónde se originan? De Bucigalpa. ¿De Bucigalpa? ¿Cuánto tiempo tiene que estar asignado? Estoy aquí en el 2021, en marzo del 2021. ¿Y eso ha conllevado, pues, de separarse incluso de su familia? Sí, la vida militar tiene sacrificio. Vivimos, como dijo mi coronel, en sus palabras, 10% en la casa y 90% en el trabajo. ¿A quién, pues, otorga este importante ascenso? ¿A algún miembro de su familia? Primero, primeramente, a Dios y a mis padres, a mi esposa y a mis hijos. Soy la madre. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yolanda Enríquez. ¿Y sus palabras? Primeramente, agradecida con Dios por este momento, por todo lo que nos ha bendecido. Sabemos que no es fácil el sacrificio, ¿verdad? El militar lleva una vida bien difícil, una serie de obstáculos que día a día tiene que ir sorteando, muy lejos de su familia. Y el llegar a este momento, pues, podemos nada más que sentirnos orgullosos de ellos, agradecidos con Dios y desearles que siempre la sabiduría, la fortaleza y la bendición de Dios los acompañen cada paso que den en su vida militar y familiar. Héctor Martínez. ¿Sus palabras, luego de la presencia? No, solo agradecerle a Dios por el privilegio del ascenso de mi hijo. ¿Hay sentimientos de contrato? Claro que sí. ¿Qué le puede decir de que lo tiene? No, felicitarlo y que lo amo. Ha sido un momento muy grato para nosotros como señoras oficiales, ya que esta es una combinación de mucho tiempo y sacrificio para nuestra familia y para nosotros. ¿De dónde es originario? De Danlí. De Danlí, de Paraíso. Así es. ¿Cómo ha sido todo este proceso como miembro de las Fuerzas Armadas? Como miembro de las Fuerzas Armadas ha sido un proceso en el cual hemos superado diferentes obstáculos, hemos realizado cualquier cantidad de capacitaciones para lograr ascender. ¿Cuánto tiempo tiene que estar asignado? Tengo dos años en el asertamiento de montería. ¿Es un implicado ser separado de su familia incluso? Sí, a veces, pero es parte de la carrera y parte del trabajo. ¿Quiénes le acompañan? Me acompañan mi madre, mi novia y mi hermana. Sí, muy contentos, felices, ¿verdad? Por el logro que él acaba de cumplir, ¿verdad? Esperando que ese sea uno de muchos en su carrera profesional, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de novia? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Se ha tocado estar un poco separados? Sí, la verdad, sí. Pues él tiene que cubrir algunas misiones, estar lejos de casa. Entonces, es bien difícil, pero al mismo tiempo muy satisfactorio ver que sus logros ahora tienen un fruto que es muy bueno y, sobre todo, que logra crecimiento profesional en ello, ¿verdad? ¿Cuál es su mano? Tania Álvarez. Bueno, para mí, primeramente agradecerle a Dios, ¿verdad? Primeramente agradecerle a Dios porque me le ha dado la fuerza, porque él ha sido el guía en todo momento. Este año ha sido un año muy difícil, perdió a su papá, pero hoy estamos aquí, de pie, encontrados, porque verdaderamente, ¿verdad? Pero sabemos que él está en un lugar mejor. No está con nosotros, pero aquí espiritualmente lo sentimos y sabe mi hijo que lo amamos y ha sido duro porque luchamos en el proceso de ascenso, cargamos con la enfermedad de su padre, pero él es un buen guerrero y Dios ha dado fuerza y él es un buen guerrero a través del poder grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ha sido una lucha continua y gracias a Dios hoy es un logro más para Dios y para la familia, ¿verdad? Le rey. Leda Alejandrina Reyes. Pues sí, orgullosamente, porque solo somos él y yo, solo somos dos en la familia y pues gracias a Dios y a nuestros padres que siempre han estado con nosotros, siempre han sido nuestra guía y siempre han estado apoyándonos en todas nuestras decisiones. Y sí, muy orgullosa de ver en lo que se ha convertido mi hermano y esperando primeramente en Dios que esto sea uno de mucho más de sus logros en su carrera profesional. Cilia Vardales. La verdad me siento muy agradecido, primero darle gracias a Dios, después a mi familia que siempre han estado conmigo presentes en las buenas y en las malas. Esta carrera es una carrera de sacrificio en la cual nosotros los señores oficiales nos sometemos a cualquier cantidad de pruebas para poder ascender al grado inmediato superior y pues no queda más que decir que gracias, gracias a todos por estar siempre presentes y por, principalmente a Dios, como dije anteriormente, por guiar nuestros pasos y por darnos las fuerzas para poder ascender al grado inmediato superior. ¿Dónde soy originario? Soy originario de Campamento Lancho. ¿De Campamento Lancho? 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 Sí, paso separado por la misión, pero este así es, esta es una carrera de sacrificio, una carrera muy bonita, la cual yo elegí desde el año 2011 y aquí estamos. ¿Cuánto tiempo ha asignado aquí? Tengo tres años de estar asignado aquí en Choluteca. ¿Quiénes me acompañan hoy? Me acompañan mi esposa, mi suegra, mi suegro, mi tía, mi mamá y mis hijos. Siento muy orgullosa y le doy gracias a Dios, verdad, por este logro que ha obtenido mi hijo y espero verlo crecer y por fe, yo sé que mi hijo va a llegar a ser un general, poder abrazar a mi general. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar separado? Sí, ha sido bastante sacrificio, verdad, pero aquí estamos, desde Olancho, con mucho esfuerzo para estar con él. ¿Las palabras que le quieras decir aquí? Hijo, yo quiero decirte que en este día me siento muy orgullosa por ese logro que has obtenido y quiero decirte que te amo mucho por ser esa madre abnegada, madre y padre para ti. La ceremonia finalizó con un brindis por los ascensos concretados debido al desempeño demostrado a lo largo de su trayectoria dentro de la institución castrense. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.